La verdad que merece todo nuestro apoyo por cómo se desarrolla, cómo crece y obviamente el servicio que brinda, ¿verdad? Donde todos los ampelinos siempre podemos contar con el cuerpo de bomberos voluntarios en todas las situaciones no agraciadas que nos toca vivir. Creo que nada es suficiente para esta institución porque ha demostrado decencia, capacidad y ha demostrado también su interés y sus ganas de crecer. Así que bueno, es un aporte pequeño con los subsidios que nos permite la Cámara de Diputados a los diputados. Y bueno, y gestionaremos otro más, pero ya directamente por la Cámara de Diputados, por la presidencia de la Cámara, que bueno, después veremos, esos tardan más. Pero bueno, Dios quiera que salga también antes de que yo termine mi mandato y si no, pasaremos la posta a algún otro diputado de la sección que quede en la Cámara. Bueno, usted ya va tomando compromiso para traer este aporte para esta fecha. Sí, sí, estos son los subsidios que podemos dar los diputados, que tenemos una capacidad en cinco etapas, dividida en cinco etapas del año. Y bueno, yo desde el año pasado lo habíamos acordado que en la primera etapa íbamos a ingresar el de bomberos porque, bueno, estaban con todo el tema de la escalera y dice que han hecho otras cosas, bombas y nuevas y un montón de cosas más. O sea que felicito a la institución y siempre, siempre, más allá de que yo esté en un cargo político o no como ciudadana, siempre van a poder contar con mi apoyo dentro de mis posibilidades. Bueno, quiero agradecer la presencia de los medios y, bueno, de la diputada Patricia Roca y agradecerles esternamente la colaboración que está haciendo con la institución. Gracias. Nosotros, obviamente, como recién nombró usted, hemos hecho algunos emprendimientos nuevos que nos van a venir bien, digamos, para ir cerrándonos. Y, bueno, le reitero nuevamente, a Paulín, gracias por todo. Creo que no hay más palabras como para adondear el gesto. La verdad que estamos muy agradecidos.